Hostia que cosa más ortopédica. Que al mismo tiempo es como... vale había limitaciones en el combate pero también cuando tú estás en una pesadilla no es cómodo. No es cómodo, tú no puedes correr fácilmente ni pelear fácilmente en una pesadilla. Jain, soy un Lannister al final por lo visto. Podría ser necesario. Que digo, igual que es muy ortopédico en la cabeza cuando tú estás soñando porque... coño, tu cerebro no puede maquinar todo eso simulado. No sé hasta qué punto estás hecho queriendo, no lo vas a saber nunca. No sé que algún director lo haya dicho en una entrevista pero al mismo tiempo también te lo puedes creer después o no creértelo. Eso no es... peleo rápido y algo. Devil May Cry, soy Dante, voy a cazar demonios. No, como vean notas de estos cinco las manos atrapados en pellejos y el culo cosío que tenía buen culo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Con qué estás soñando tú cabrón? Y por este camino yo no he venido. Creo. Oh, la rabia otra vez. Tekken 7 en tu culo. Bro, get ready for the next battle. Ahí la tienes. Hostia. Tienes las mismas zapatillas que las Prats. Ya está, ¿no? Sigue ahí, sigue. Ya le quitan las plataformas. Pequeña radio portátil. Cuando hay monstruos cerca se escuchan parásitos. Tu cara así que es un parásito. Eran interferencias, ¿no? Foto de Mary. Una foto de cuando todavía estaba sana. ¿Cómo que de cuando...? Ah, claro, porque hay murió. Que a mí no me dan nada por matar a vosotros. También te lo digo. No, tendrás mucha hambre, te hará mucho ruido en la barriga. Yo también. Sí, ¿qué tal? ¿Dónde estoy viniendo? Oh, esto es muy Silent Hill 1 también, eh. Oh, esto... Oh, espérate. ¿No había algo en estos contenedores, tío? Uh, qué poco me gustan estos parkings a mí. Estos, o sea, estos talleres. ¿Cómo se llaman? ¿Cochera? Hey, chavalote. ¿Qué tal estás? Quédame que me dio el mapa. No sé dónde tú. No, pues esto es pegado una vuelta al pueblo. Hasta que dije, ah, por aquí no es, por aquí no es. ¡Hostia, que ha salido debajo! Tengo los pelos de la barba de punta, chaval. Estoy notándome cosquillitas. Me mola. Todo esto es petado de gente bailando. Esto es un thriller, thriller night. Porque estáis iguales. Y hago... Esto es un thriller, thriller night. Oh, ¿me puedo dar la vuelta? Vale. Sí. Ole, ole. Ahora hazlo hasta que vomites como ellos. Es un ataque especial que hay, oculto. Ataque secreto. ¡Eh! ¿Cómo saludan? Tú te crees que te están atacando, pero es que no ven nada. Entonces seguían nada más por donde les cae el vómito. Una vez escuchan caer el vómito, en algún lado dicen, oh, happy burger. Vámonos. ¿Encontraremos una apuesta chavala de policía? O no podremos entrar y quiera. No podremos entrar y quiera. Ole. ¡Uh! ¡Uh! No he entrado. Vale, mucho. Hay que practicar un poquito. Una nota. Esperaré en el bar Nilis. Porque yo sé en qué calle están. ¡Oh! Nilis bar. Me encanta. Lo he copiado en mi propio mapa. Este tipo de mierda, este tipo de navegación es la que mola. No hace falta una flechita o una brújula que te señale dónde está todo. Que también es verdad, hoy en día los juegos tienen muchos objetivos, muchas cositas secundarias, pequeñas, completas esto, lo otro, los objetivos y al lado. La exploración y la navegación. Cuando te llevan bien. Hostia, qué susto me ha dado eso. Porque si os está cerrado y un segundo más tarde... Pshhh. Pongo la hoja. Todos los sonidos en este juego están diseñados para que te asusten y zonen la milla más fuerte posible. ¡Ey! ¡What's up, Ben! ¡Está abierto esto! ¡Tírales, tírales, tírales! ¡Está cerrado! ¡Amigo! ¡Ahhh! ¡Me gusta! ¿Un mapita? Aquí un mapa. Del otro lado, ¿no? Porque este ya lo tengo. ¡Posh, espérate! ¡Oh! O sea, todo esto está cerrado, no se puede entrar. Lo de Saúl Streep ahí abajo hay algo. ¿Qué es el símbolo al final de Martin Streep? ¿Dónde está Martin Streep? Para empezar, amigo. ¿Dónde está Ed? ¡Ah! Una interrogación. Sus muelas. Vale. ¡Uh! ¿Qué será? ¿Qué será? Una mierda empapelada. Y la flechita. Dibújamela también. Bueno, más o menos. Lo he copiado en mi propio mapa. Una linternilla no había también en este juego. ¿Eh? Para que esta mierda oscura... No, es para que se vea bien para vosotros. Y los papeles, tío. Y esta mierda. Un agujero ahí se ha ido ahora. ¿Qué es ese? Ah, había un agujero ahí. Había un agujero aquí. Ahora, ahora se ha ido. Los agujeros no funcionan así, ¿sabes? ¿Y qué me ha llevado aquí? Una cosa en una caravana. La persona en esa caravana descansaba aquí también. De las calles. De la Streep. Yo me he criado en la calle. Pues ahora una derecha y una izquierda, niña. Que no me venga un corgado con una silla de ruedas que le meto un palo, ¿eh? Le meto un palo así en la rueda y huerca. Fácil. ¿Y ahora es cuando empieza a zonar la radio? ¡Ay, su puta madre! Amigo. Tengo la llave para... para... para puertas. Tengo la llave para puertas apartamentos. Me cago en tus muertos después de todo. Un saludo para Zoli. Que me lo tiene que pegar. Y hoy estoy en uno de esos días en los que por... por el... por el... por el cambio... ¡Ay, su puta madre! ¿Y yo? No, ¿eh? Voy a intentar pegarle un palo en el suelo. Por lo que no me mete tres bocados en la tibia. Yo ya no lo cuento. Que hoy estoy en uno de esos días en los que los peos me huelen bastante pesta y están calentitos. No es un buen día para... para apretar los filters. ¿Usted quiere vivir escondido bajo el coche nomás? Con las dos pinecillas de atrás. Venga ya, hombre. Que no, tío. Que no. Es de tus argumentos. Sí. Que no, coño. Pero, ¿por qué no? ¡Por qué no, joder! Otra vez. Otra vez esos uniditos. Otra vez. Pero ahí viene. Ahí arriba. Había algo ahí arriba. Me cago en dios. Se vuelve a ver ahora. Se está volviendo a ver ahora. ¿Ve el ratón? ¿Ve el ratón? Ahí. ¡Su puta madre! Ah, no. Está en la pantalla. Esta... Ah, es mi puta pantalla, vale. ¿Cómo estoy yo de guiñado ya, chaval? Me hace falta limpiar monito. No tres pasos. A lo mejor voy a tres pasar, chaval. Acabo de ver el cartel y se me han venido las ganas otra vez. No sé lo que ponía, pero vale. Ah, he utilizado llaves hasta el momento. ¿Qué hago en la hostia? Están al otro lado de la verja, pero de repente tranquilidad, ¿sabes? También pasa eso en las pesadillas. Te va persiguiendo algo hasta que cierras la puerta. Ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Pero ya el monstruo lo que es el monstruo no te persigue. Por lo menos lo mismo. Hay gente que puede ver... ¡Ah, qué falso! Yo lo veo como una puta pesadilla. Hay juegos que lo hacen queriendo. Esta se ha dado. Podría empezar desde el fondo, eh. Si hubiera algo que... No me podría perdonar perdérmelo. Que aún así estoy seguro que me estaré perdiendo cosas, pero bueno. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Me cago en Dios. ¿Eso qué? ¿Una linternilla o una botella? Pues... Y las sombras. Y las luces. Hijo mío. Woodside Apartment 1F. Dime que es la linterna. Un botiquín. Bebida isotónica. Fue un Powerade esto, ¿no? Pa' no cagarte encima. Mucho chaval. Y esto es pa' guardar de nuevo. Que decía como que notabas un hormigueo en la cabeza o su puta madre cuando... Joder. Y la imagen. Y... La distorsión. El diseño de todo. Ese rojo intenso que tú botas dentro de ti. Está cerrado. Media vuelta y pa' arriba. Espero que aquí no haya que pegar palo. ¿De dónde viene la luz que me ilumina ahí super churo? Yo no veo un cipote aquí. Estamos en la segunda planta. Y bueno, ¿y con la primera qué? Pasaba la primera, tío. Ah, no. Estaba cerrada la puerta. Claro. Por eso no podía ir a la primera planta. Vamos a ir a la segunda. No. No. Está pa' la derecha. Doblarán la esquina, tío. Hostia, es su puta madre lo que cuesta mirar por la y pa' otro. No. 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 Y yo. Es demasiado oscuro pa' leer mapa. Tu puta madre. Tu puta madre. Está demasiado oscura pa' leer mapa. Sí, ya sabemos que está cerrado. Tira. Está, 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 está cerrado, está, 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 está cerrado. O vale, es para allá. No, no hay cámara aquí, ahí estamos. Pónmela para donde yo quiera. Ve haciendo ruido si puedes, ¿sabes? El tío va todo seguro con su palo, pero... ¿Y esto es por dónde he venido? Vamos a una habitación nueva. ¿Esto es por dónde he venido? Muy buena, chaval. Buena, Nacho. Buena, Nacho. Espectacular. Muy buena. Estás salido buenísima. A evitar peligro. Eres un supervivir... Un supervividor. No un superviviente. ¿Qué tenemos aquí? Basura. Aquí hay una rampa de basura. ¿Hay algún tipo de extraña basura metida en el agujero? ¿O qué? No hay que desatascarla y... ¡Mira esa cámara como se mueve! ¡Ay, Dios mío! Parece que el cerro está todo... ¡Vale! ¡Sí! ¿Cómo huís, eh, cabrones? ¿Cagados de mierda? ¡Sí! ¡No podéis con mi cucho! ¡Eh, ninja! ¡Desaparezco! No me había visto hiquiera. ¿No ves que esa gente tiene toda la cara tapada con pellejo también? ¿Es que hay despacito? ¿Qué es el moniquí por qué está vestido con la... con las ropas de mi... de mi bue? Dame la linterna. ¡Pos! Está equivocado con el número de piernas, tú, ¿eh? ¡Dale, coño! ¡Dale! ¡Es asco! ¡Claro, maniquí es vestido con piezas de maniquíes! ¿Por qué no? Así sonaba. ¿Con quién tiene sangre? No me preguntes. Si es un maniquí, no me preguntes. Pero bueno, la linterna ya nos va a ayudar mucho. Y la linterna está que te cagas. Esto es de Play 2, ¿vale? Tú no tienes en PC o en emulador y la linterna no es igual de buena. Las remasterizaciones de Xbox, no sé si hubo de Play 3x, no son igual de buenas. Son peores los gráficos. Cágate por las bragas. Y si tenéis que jugarlo, la mejor experiencia es Play 2. Creo que estaba para acá la chavala. ¡Yo! Cuando toque los huevos después de todo. No sé si estás ahí, ¿eh? No puedo ver. Oh, sí puedo. Sí puedo ver. Dónde está la vuelta. Vale. Voy con el palo, ¿eh? Otro vez. Ahí todo el rato. Los de las moscas. ¿Por qué sigue sonando? Que si sigue haciendo ruido, yo me voy a querer que estás vivo, ¿eh? Es una buena manera de sobrevivir. ¿Qué hago ruido porque me duele? Y yo. Otra brat, ¿sabes? Con los zankos. Ya está, se ha ido. Se ha ido el zonito. Ya no hay miedo. Bala de pi... ¿De dónde sales? ¡Chul, mierda! ¡Y aprieta! La radio... La radio va un poco como tú quieres, ¿eh? La radio es si yo te veo. Si me tienes que dar susto, no, ¿no? Qué bonito. La iluminación está, que te cagas. O sea, las sombras dinámicas. Y yo en la Play 2, amigo. En la Play 2, amigo. Tú todas las limitaciones que tú quieras. Esto no tiene. Precioso. Me hace erudada de sorpresas. ¿Alargo por aquí? Aquí no hay nada que hacer. Hombre, puedes cagar, puedes bañarte, puedes lavarte la cara, zope ajo guarro. Aquí no hay nada que hacer. Esta habitación yo nunca me... Nunca sabía para qué ir. ¡Sí! Fíjate, una milla, una milla. Me ha pegado... ¿Eso es un puñetazo o una patada? No vayas aquí, ¿eh? ¡Sí! Ven aquí, ven. ¡Ven aquí! No, he fallado. Mira que tengo poco ángulo. Pues he fallado. Vale ya, ¿no? Encima no puedo ni pasar. Te voy a tener que llevar conmigo empujado. ¿Cómo puedo abrirlo? ¿Qué? La vida... ¿Está en algún lado? A los... Status. Uh, eso está rojo. Y tiene interferencias. Lo mismo me matan después de todo. Vente, válame, botiquín. Ahí estamos, ahí estamos. Ya está, solito. Vale, me gusta. ¿Qué me he comido? Yo no sé esa mierda como la vas a esquivar porque es bastante... Te escupo de repente. Y no te da tiempo ni de coña de esquivarlo. Precioso. ¿Dónde está la cuatro? No me hagáis líos de cabeza. ¿Era esto? Y está tapeado. Era esto y está tapeado, colega. Están cementado. Y el mapa... El mapa se supone que es de cuando esto está habido. Y en lo que viene la pesadilla que sea, lo tapian por la puta cara. Ese tipo de cambios pequeños, a mí... A lo mejor a ti no. A mí me dan miedo. Un miedo guapo. En plan, hostia, qué guay lo que han hecho ahí. Y esto es el boquete para bajar a eso. ¿Habrá que se atascar a la mierda con algo? Vale, una que se abre. A mí me dan la mierda con algo preparado. A mí me dan la mierda con algo preparado. No quiero sorpresas. Os voy a matar. Apálo. No, no, y otra vez. Todo doblado, no, tal. Toca a ver, Nicole. Un reloj siempre muy desbugle. El reloj se ha parado a las 11 y 53 y 15 segundos. ¿Me debería de apuntar a eso? Esto es porno de antebrazo. O, borralo entero con el pulgar ese que tiene el pulgón. La esfera está cerrada. Está cerrada. No puedo tocar la aguja del reloj así. Para abrirlas y con la manita, ¿no? ¿Cómo no quiere...? ¡Le meto un palo! ¡Saa! Eso tampoco vale. Ah, creí que se había ido la música después de pegarle al reloj. No me ha gustado. Ha habido un par de segundos en los que mi cerebro ha dicho ¡Yeeeee! ¿Qué está pasando aquí? Está cerrada. Está... ¡Uh! Eso no estaba antes ahí. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. Ok. Por lo empujo. ¡Eh! No puedo. Por muy fuerte que empuje, no se mueve. Es como si estuviese pegado al suelo. ¿Hay que ir abajo a la primera planta a quitar algo para poder moverlo? Porque no está pegado el techo, está pegado al suelo. Es que desde aquí no se ve. Pero si te mueve una mejilla... Dios, qué guapa este tipo de mierda. Por este lado, si vamos a poder bajar, vamos a visitar la 9. La 9 a lo mejor está cerrada. Vamos a bajar la primera planta desde aquí. Y en la que está debajo de las 208. No sé si será... Por aquí no vamos a bajar a ningún punto lado. Mira los barrotes. Mira esa luz dinámica. Una puta Play 2. Lo vamos a subir después de todo. Porque se mueve aquí la cámara. No me gustan esos sonidos. Me hacen cosquillas en el ombligo. Mamá. Coño, una puta llave. Si estira el brazo puede que sea capaz. No va a ser capaz. Va a saltar. Porque no lo hubiera hecho y punto. Sí. Es lo que te digo. No, no. Te lo va a comer un tiburón. No, Dios mío. Soy sin normal. Oye. Y te piso la mano. Puta, niña. No alcanza a pesar de que me estire. ¿Para qué va a utilizar pantalón o algo? Vamos a dar la vuertezilla por otro lado. Aquí. Donde hay sonido. De monstruo. Vale. ¡Pues tú no de combate! ¿Estás calmado ya, señor... ...grandioso que respira? Quillo, mueve la... ...mueve la puta cámara, tío. Y el carrito. Un carrito. ¡Ay! Vale. Voy a seguir con el palo. Pero bueno, gracias. Muy cómodo era esto también. ¿La pared tiene marca de disparo de pistola? ¡Le folle! Y me da igual las marcas que tenga la pared. ¿Por qué me tienes que decir eso? No es un detalle. Me da igual. No quiero saber ese detalle. Escúchame. Marcas de bala no. Está empapelado con balas, chaval. No hay 3 o 4 tiros. Está todo lleno de tiros. Es una cebra, no una pared. Que las cebras no tienen punto. Tienen raya. ¿Pero qué quiere? Tengo que hablar rápido. Cállate ya la boca, hombre. Déjame. A la basura no creo que le tengan que pegar un tiro. Ahí estaba el reloj. Supongo que va a haber que tirar para abajo. Está guay cómo dibuja el tío un poco la habitación. Tiene que llevar un puñado de boli en el bolsillo. Con distintos colores y demás. Hace unos trazados guapos el chaval.